En años otrora, lo dice usted, si un joven, niño, decía una mala palabra, una palabra descompuesta, se ponía de castigo. Se le castigaba con lo que más le gustara a ese infante en ese momento. En ese momento. Hoy en día, el niño dice mala palabra. Se le celebra. Se le celebra y se sube a las redes sociales. Sí, eso es una estupidez. Exacto. Eso es una estupidez. Es el divertinaje. El divertinaje. Y eso es algo tan sencillo. ¿Tú no podías decir un co en tiempos de antes? En San Antonio. No, en San Antonio. No podías. No podías. En mi casa yo decía una mala palabra y eso era, váyase. Usted no es así. Cuéntese. Mire, yo entiendo, yo entiendo que esto va a terminar mal. Por la sencilla razón de que no existe una educación que tenga que ver con la formación real del niño o adolescente. Eso tiene que darse rápido. En las escuelas. En las calles. Con los padres. No existe eso. Tampoco existe el deseo de los muchachos querer estudiar en la gran mayoría. El muchacho que quiere estudiar ahora es una bendición de Dios. Para que sepa. Claro que sí. Aquí existe una gran mayoría que van a las escuelas a ser diabludas. Y los profesores y directores de planteles escolares, ¿ya le tienen miedo? Sí, claro. Porque existió una fórmula que le llaman pandilla. Y una pandilla no es como usted quiera marcarla geográficamente. Una pandilla son tres personas que quieran hacer daño y ahí están apandillados. Y que estén organizando un plan. Para hacer maldad. Aquí hay jóvenes que cogen cualquier periguayo de la escuela. Y los sacan de la escuela. O con bullying o con golpe. O con el ser Ronaldo. Sí. En una escuela recientemente se ve en un video, en un video que se hizo viral, la profesora va entrando, cuando abre la puerta le cae una mesa o una silla encima. Y obviamente eso fue planeado. Ellos lo agarraron de una forma. Se subieron en alguna silla porque no había uno tan grande. Se subieron en alguna mesa para subir esa otra mesa o esa silla entre la puerta y la pared. Para cuando abrieran, le cayera y le cayó a la profesora. Sí, eso es un acto... Y también se formaron para grabar. Lo más seguro, lo más seguro, estaban esperando que entrara nuestro compañero. Y se sorprenderon. ¡Ay, es la profe! Yo creo que... Quizás, pueda ser. Ajá. Puede ser. Pero sea cual sea el objetivo, la maldad está ahí. Miren, aquí las profesoras, porque eso viene, eso viene, eso viene de una forma que es desde la dirección, la profesora, los alumnos. Aquí la profesora antes no se le vio en los panties cuando se sentaba. No, claro. Ahora aquí una profesora puede ir en minifalda a la clase. Y profesora que se agarran también con muchachos de 14, 15, 18, 17 años. Claro que sí. Es un asunto general de la sociedad. Es una formación genérica de la sociedad que tiene que ver con un desagravio que tiene que ver con el entorno. Y el entorno está con varias esquinas podridas. Definitivamente. Con varias esquinas podridas. Por ejemplo, yo... Sí, sí, continúe. Algo, escúseme que la interna no pide. Sí, yo sé. Algo que tiene que ver en las escuelas es el temor a Dios. Sí. ¿Y quién entraba en un aula sin tener la convicción de darle las gracias a Dios? Y qué orgullo era para usted, Javier, para Nelson, Junior, el que dijera a mí que usted va a besar la bandera. Claro que sí. Claro. Fue un alto honor. Claro. Ahora tú mando un chamaquito que tiene que subir la bandera. Va a seguir, que va a venir el diacho. ¿Qué es lo que es? Tú me estás hablando. ¿Tú estás loco? Para igual. Pues tú vas a un play, un estadio, ponen el himno y la gente sigue caminando. Sí. Niños, adultos. Claro. No todos. En su gran... Que suele pasar aún también en las escuelas, que en los tiempos de antes, cuando yo estudiaba. Si tú en dado caso... No, usted estudió. Sí, 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 pero esto me refiero a cuando yo estudiaba en el colegio. Es por si tienen el televisor ahora. Sí, sí, sí. Si sale solamente esa parte, cuando yo estudiaba. Cuando yo estudiaba en el colegio. Ok. Más obvio, más minor. Muy fuerte, chiche. Muy fuerte, cocodrilo. Sube lo cachicha. Nelson, Javier, corrija a su hijo en televisión en vivo. Ah, tú que eres fama. Pues bien. No, fama, ¿no? Te sale en tu vivo. Date quieto. Te sale en tu vivo. Con permiso, caballero. Gracias a YouTube. Bien completo aquí en el medio. No, yo estoy arañando. Gracias a YouTube por hacernos YouTube. Gracias. Prosigo. Pues bien, en tiempos de antes, si en dado caso usted llegaba tarde al colegio, en el momento donde estaba entonando el himno nacional y usted seguía caminando como si nada, eso era para la dirección, ¿no? Un castigo. Un castigo por usted y respetar los símbolos patrios. Y cualquier cosa se te llamaban los padres. De una vez. Eso tiene tanta forma y tanto irrespeto que ya aquí el día de Duarte, si tienen que cambiar lo cambian. Eso sí. Sin problema. Todavía no se cambia, pero... Pero cambian otras fechas. Sí, cambian otras. Con valores que son del mismo norte. Porque cada héroe nacional tiene su historia. Y debe tener el mismo peso. Yo digo que si cambian a Sánchez, el día de Sánchez y el día de Mella, deberían cambiar el de Duarte. O si no cambian el de Duarte, no deberían cambiar ninguno. Hay gente, y existimos gentes, que valorizamos con más nivel cualquiera de los dos antes mencionados. Sí. Sí. No le quitamos ningún valor. No. No, no, claro que no. Pero bueno, lo que no... Pero cada quien hizo su... Cada quien tiene su historia. Claro que sí. Y la historia no tiene un día. Y las historias son marcadas. Es verdad. Las historias son marcadas. Las personas que editó la trama a Camaño de Año. Camaño de Año, que también tiene su historia. Y yo creo que en sentido general, todo tiene que ver con algo cultural y algo social. Quiero saludar a los amigos de la Isabela. Lo ponen Puerto Plata a la Isabela. Esa plataforma de nuestra historia que concluye con la Isabela. Que hay un sinnúmero de niños y adolescentes que ni saben qué pasó ahí. Y no conocen los monumentos que existen. El primer ayuntamiento de la República Dominicana. Esa. Usted habló con el negro, Píter. No, lo que pasa es que uno aprende. Uno aprende. Uno va aprendiendo. Porque en esto estamos. Esa forma... Miren dónde vamos ya nosotros. Esa forma... De orientación a sus hijos es la que tienen que llegar desde la escuela, desde el colegio, desde el colegio. Que cuando sus hijos salgan de clase, lleguen a su casa, formados, bien vestidos. Ahora van con una farnera abajo. Y las chamaquitas salen con un limoncito. Pero es que yo creo que eso sale más que desde la escuela o colegio, desde la casa. Los de la casa pueden irse bien. Es cuando salen. Se le mete el diablo adentro. Y los pleitos. Y eso es... Si se hunden 50 hay 10 pleitos. Ajá. Sí, sí. Sí, definitivamente. Y es toda la razón. Y otra cosa. Cuando hacemos un pleito, lo graban y no lo desapartan. No lo desapartan. No, y recuerda que el que desaparte es el que se le pegue el pimentón. Sí, es el show. En el colegio, la Altagracia, en San Francisco. Yo era gordo. ¿Era? Sí, yo estoy fuerte o no. Llenito. Que no es lo mismo. Una sola vez yo tuve un enfrentamiento. Con muchachos que le llamaban Abraham. Ajá. Fue un pleito bien grande que tú te acuerdas, ¿eh? No, 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 porque como fue lo único. ¿Tú? Ah, ok. Dos tú. Ah, ok. No, no, porque tenía una prima, hermana de crianza, que le llaman Cristina. Ajá. Y un varón, más grande que ella, y más grande que yo, iba y le daba los cabellos. Ok. Y se mandaba. Le gustaba. Entonces, lo frené con una derecha. Le daban los cabellos, que tenía que ir, ¡pah! y así. Y yo siempre he sido hábil, pa. ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? No, no, siempre. ¿Está bien Tyson? No, 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 hábil. La razón es que yo, sin un joven, adolescente, solo, a mi hijo, desde pequeño, lo tenían que coger el monte en el colegio. ¿Eh? Y yo le dije, tira ahí. Ahí. ¡Pam! ¿Cómo se puede decir? Tiene que traer la mano a la cara. ¡Pum! ¡Pum! Es más grande que tú. Cuando él vaya bajando, atúrdelo. Sí, a los dos días lo llamaron. Sí. A los dos días lo llamaron. No, no, porque tampoco tú puedes mandar a un pariguayo tuyo, hijo tuyo, al colegio. Hay que enseñar. Porque te lo avimban. Sí, es verdad. Te lo avimban. Es verdad. Porque no todos tienen la crianza del tuyo. Pedro y él estudiaban juntos. Pedro, no te metas. Tú te pones cerca, puso una rebelión. Cuando el tipo vaya bajando, que te diga lo que sea gordo, feo, que sea aquello, tú esperas que él dé la espalda. Cuando dé la espalda, en el izquierdo. ¡Pum! La palabra de los hijos. Sí. Entonces, ¿tú me entiendes? No tires el puño. No tires el puño así. No. ¿Me entiendes? No tires el puño así, que te ves Harry. Ni con la mano. ¡Pum! Y el puño vuelve aquí. Y cuando este puño vuelve aquí, suelta esta. ¿Me entiendes? ¿Tú me entiendes? Y si haces esto, pum, 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 en un cuerpo, fácilmente se le pega una de así. Claro. Y si él se le cuida y abre, pum, pum, pum. Ah, pero es una clase. Aquí. No porque tienen que aprender, porque no es perigüayo. Y yo cambié eso por la morena. Yo pensaba, ¿qué es eso? ¿Por qué? No, por la manera. No, porque es que este es el tigre en la calle. Te voy a explicar algo, Javier. El que da un trompón hoy en día. No, es peligroso. Te pueden saltar con una morena. No, no. La violencia no puede existir. Pero no debería. Estamos en contra de la violencia. Totalmente. Ahora no se deje coger de bobo. Eso sí es verdad. No se deje coger de bobo. Escrito, diga que le tiraron una galleta y puso la otra mejilla. Yo no tengo mejilla. No, 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 no. Dame otra aquí. No. Si usted tiró, va a resolver. Porque eso sería paradójico. ¿Eh? Eso es paradójico. Lo que quería decir es que, bueno, si a usted le dicen algo... Sí, pero que la gente la toma de otra cosa. No, porque físico no. Tú no puedes permitir que a ti te agredan. Te agredan físicamente. No. No. Si te dicen algo, déjalo ir y vete de ahí. No, inclusive, tengo como norte, tengo como norte, la visión de saber esperar. Me diste un fundazo y veo que no voy a ganar, me voy. También. Ahora de allá para acá, pueden venir otros a darte un fundazo. Pero lo mejor... Sino la caja de caja. Lo mejor fuera la no violencia. Eso es lo mejor. En ningún sentido. Amor y paz. El mejor pleito es el que no se echa. Amor y paz. Amor y paz. Pero obviamente uno no se va a dejar de estar de pendejo. Ese es el detalle. Pero lo mejor... Y más uno que tiene tanto buitre atrás. Verdad. Lo mejor fuera la no violencia, sobre todo entonces, en el tema de la crianza, en el tema de los hijos, en el tema de los menores. Si usted cría a un niño con violencia, eso va a ser, porque una cosa es llamar la atención, una cosa es el castigo, una cosa quizás es una pela, y otra cosa es ponerle un blow. Usted no puede enseñarle violencia, con violencia, con maltrato, a su criatura. Exacto. Enséñelo a escuchar, enséñelo a tener disciplina. Claro que sí. Pero usted tiene que ser disciplinado primero, usted tiene que también escuchar, porque por ejemplo, hace unos días yo pasaba a las diez y pico de la noche por un lugar, una calle que conecta a la circunvalación, y habían como cinco niños, no pasaban de diez años, no pasaban ninguno. ¿Qué hace un niño, alguno descalzo, uno sin camisa, qué hace un niño en una calle que conecta a la circunvalación sur, a las diez y pico de la noche, en la calle jugando? Pero, 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 viene otra pregunta. Otra pregunta, ¿qué hacía usted? Ajá, yo salía de uno de mis trabajos a esa hora. ¿De dónde? De otro programa. Pero, pero, ¿en la circunvalación? Terminada a las diez de la noche. No, no, sino que conecté a la circunvalación. Conectó. Pero yo soy mayor, yo soy mayor de edad, yo soy mayor de edad, yo podría en cierto modo, pero ya entonces para terminar de mi parte en ese sentido, ¿qué hacía ese niño? Ese niño viene y le rompe un cristal a alguien y quiere a los padres venir a ponerlo de castigo y a darle un palo y a ponerle un blu encima, pero es que también debió haber una corrección y una crianza previa para que no pasara el peligro. La acción de ese niño.